Yo, si quieres ser verdad, te imagino que te estás pasando, tú sabes lo que estoy sufriendo, eso te mudo lo que decir, sí, sí, cuéntame, tu despedida para mi fue duda, se llama que te muevo a la luna, es una cena así, te estaba buscando, por la calle gritando, esto que está matando, todo, yo, te estaba buscando, por la calle gritando, como loco colmando, todo, yo, es que yo sin ti, tú sin mí, dime el tiempo de ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta, es que yo sin ti, tú sin mí, dime el tiempo de ser feliz, eso no me gusta, esto no me gusta, en ti, te respeto más, pues tú vengo a decir, te lo que sé, respeto, padre, malestar, relación, vecino, vecino, abuelo, tu despedida para mi teniendo una serie de cosas, mar26ini, tu despedida para mi noticia,如果你 retenuda, tu despedida para mi focus, tu despedida para mi woman. tu despedida para mi Rudin y tu bienito. Dime, dime tiempo de ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, es que yo siente, tú siente, dime tiempo de ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo soy un inga de tiempo yo, y en el otro en el calor, cuando en la noche en el espío, todo.